Te sobran 25 No, pero de las 50 que tú me tenías que devolver 35 más 15, ¿cuántos son? ¿Y te vas a llevar de lo que diga la fundita? La colmadera tiene un precio Y la fundita, otro precio, mi hermano, hasta ¿Chequea el peso bien? Sí, 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 está bien el problema Lleva una papita para hacerle un mangocito a la niña en la mañana Yo siento que ese arroz como que no pesa Lucrecia, yo quiero una acuelita y un platanito Ahora mismo Mira, mi amor, ahí está Te sobran 25 No, pero de las 50 que tú me tenías que devolver De 25 No importa, eso es lo que cuesta Porque lo que yo diga, lléveselo 25 Lo que yo diga es ¿Y qué es lo que esta chamaquita se cree? Que me va a entrar un bolsillo Yo soy el de la capital ¿Qué calor? Lucrecia, explícame esto ¿Qué te explica qué? Mandé la niña mía con 100 pesos A comprar dos papitas Y mira, tú le cobraste 75 ¿Pero son 75 o qué cuesta? Ah, tú no sabes sumar Mira, 35 más 15, ¿cuántos son? ¿Y te va a llevar de lo que diga la fundita? Claro La colmadera tiene un precio Y la fundita, otro precio, mi hermano Hasta... Oh, pero ¿y desde cuándo? Si eso tiene un precio predeterminado Entonces ahora tú vienes a decirme a mí Que yo tengo que poner el precio Como tú digas No, no es como yo diga Es como eso va Es, mira Eso es lo que cuesta, mi hermano Eso te cabe una demanda Yo te puedo demandar con la compañía ¿Y eso te gusta aquí? Claro que sí Claro que sí Pero venga acá, Lucrecia Tú estás engañando a todo el mundo por aquí, por el barrio Te equivocaste Yo voy a hacer una revolución ahora Yo estoy haciendo mi trabajo Voy a buscar el presidente de la Junta de Vecinos Estoy trabajando, estoy trabajando Estoy trabajando Ah, que tú estás trabajando Lucrecia Tú estás estafando Y a los niños Mira, devuélveme los 50 pesos Que a eso fue que yo vine Que ni quería verte la cara Por eso estoy mandando a la hija mía ahora al colmado Por lo de la última vez Devuélve los 50 pesos Si tú no quieres problema Oye, Nani Tú estás perdiendo tu tiempo Porque tú sabes que no es al colmado como este Este está surtido De todo O lo toma O lo deja Mira Lucrecia Yo vengo a este colmado Porque es el que me queda más cerca Porque si no Pero Oye, yo me voy ahí Pero yo no me quedo con esta A una capitaleña Saludos Lucre Ey, dime lo grande Cuánto tiempo Me quiero una batatita ahí Uva Cuánta libra Cuánta libra Dime cuánta libra Que sea uno o dos libras O libro y medio Algo ahí Tú sabes Un así Más o menos Sí Algo así Chequea ahí Chequea ahí Chequea el peso bien Sí, sí, sí Está bien el problema Llamo a una papita Para hacer un mangucito A la niña A la mañana Ok, ¿viste ahí? Sí, lo ves Yo quiero una evaporada Chequea, chequea el peso Chequea el peso Que me gusta que la gente vea su peso Sí, sí, sí Ya yo vi más o menos Y la evaporada, mi amor Que sepa el mangucito Y como cuánto menos esto está de eso 151 con la leche Y está Ese ching hizo tanto dinero Tú viste el peso ahí No, pero eso es increíble Yo soy honesta Y me gusta que la gente vea su peso por ahí Por eso lo compré de esta manera No está bien, no hay problema No hay problema Yo lo pago Y el calor aumenta Lucrecia Cuéntamelo Dímelo Que conste Que conste Que vengo aquí Porque tú tienes Me quedas cerca Tienes de todo y fresco Y el amor El amor El amor El amor Dame dos libras de arroz Que tengo una visita en la casa Y dos libras de azúcar Que le voy a hacer Un jugo Dos libras me dijiste Dos libras Y ahí hay dos libras Solo mira ahí Me gusta que todo el que venga aquí Mire su peso ¿Dónde que se ve? Mira por ahí Ah, pues está bien Y las dos libras de azúcar El calor te tiene a ti Como bien distraída No, no, no Hay que buscar los cuartos Tú sabes Mira el peso Ya, ¿por qué? No, mira el peso Me gusta que miren el peso Sí, dos libras Bueno, yo tengo visita ¿Cuánto es? Entonces son 50 Porque es 25 la libra Y aquí hay 70 El total serían 120 Yo siento que ese arroz Como que no pesa Bueno, yo te puse a mirar El peso ahí La balanza Aquí está tu dinero Déjame dártelo Mira los 100 pesos Chequea Ahora ando yo chiva Disfrútalo Lucrecia Oye Pero yo vine a decirte Una sola cosa Para acá Pero ven acá Espérate, espérate Yo bebo algo en ti ¿Qué tú ves? Enojo Una mujer Pero mucho enojo Que yo tengo No Yo te dije a ti Que tenía visita hoy Y te compré Dos libras de arroz Yo tuve que echarle agua Y hacer un azopado Y tú querías que yo Fuera a cocinar, Lera Oye, Lucrecia Yo siempre Esa gente siempre va a mi casa Ay, quita la mano de ahí Que me va a desconfigurar el peso Ah, pero problema Debe estar en ese peso Revísalo Te equivocaste Revísalo Te voy a traer a Pro Consumidor Para acá Ah, no Pero tú me vas a traer el barrio Me vas a traer a todo el mundo Trato el que tú quieras Dime Lucrecia Tú coges todo a Checha Oh, Checho Ahora No me dio el arroz Ah, le echaste poca agua Te dije que le eché agua Para hacer un azopado Tenía que echarle el agua que lleva Contigo no se puede Esta gente está en paz